Qué bueno, qué bueno que te quedaste, nosotros también no quedamos aquí, ninguno nos movimos, miren aquí sentaditos. Familia, en este segundo bloque, bloque lleno de formación, vamos a decirlo así, detalles para nosotros seguir creciendo y dando forma a nuestra fe. También nos acompaña nuestro querido amigo y hermano Víctor Javier, junto a mi hermanita Názar Espinal. Víctor, ¿cómo te sientes, hermano? Muy bien, hermano mío, gracias, gracias por la invitación y súper contento de estar aquí compartiendo sangre de mi sangre, sangre de mi sangre, sí, 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 claro, claro que sí. Qué chévere, qué chévere. Názaré, mira, detrás de cámara hablamos algo muy importante con respecto al tema que estamos compartiendo en este día. El rosario tiene poder, o sea, en realidad, ¿no? Así como nos has compartido, real, pero son cositas que nosotros como cristianos católicos debemos de saber, debemos de entender para nosotros seguir creciendo en la fe, conociendo nuestra iglesia y de esta manera, nosotros conociendo un poquito más, es que vamos a amar un poco más a nuestra iglesia. No podemos amar lo que no conocemos. Entonces es muy importante, por eso es que muchos se van, cuando yo era, tú no conociste este asunto. Tú dijiste algo ahorita, y de verdad te lo digo como porque yo no, yo no dejo, yo soy una persona que me gusta mucho aprender, soy una, se puede decir, yo soy fan de estudiar, de aprender, de conocer, de verdad que soy, yo cambio la educación por dinero, o sea, a mí me encanta aprender. Y cada día, señores, de verdad, no hay algo sobre lo que la iglesia no haya hablado. O sea, pregúntense un tema hasta del universo, o sea, yo estoy leyendo ahora a Benedicto XVI, papá emérito, Joseph Rasinger, ¿verdad? Como en su nombre que no papal, y él estudia en un libro sobre la liturgia, y él habla del cosmos, o sea, cómo el cosmos tiene que ver, o sea, cómo Dios, porque obviamente Dios es el creador de todo, ¿no? Y obviamente Dios es el creador del cosmos, o sea, a veces tú tienes miedo a hablar del cosmos, del universo. Y eso, señores, Dios, ahora, lo que hay que saber, ¿cómo se abordan esos temas? O sea, y obviamente para eso está la formación, o sea, no es, por eso cuando hablábamos ahorita del rosario, y de decir que no tiene poder, pero no es decir que no tiene poder y ya, sino es saber cuál es la forma correcta, la forma correcta de decirlo, decir que es un instrumento, porque al final no es quitar una cosa para ponerla a otra, porque al final también eso es el tema de la idolatría, ¿no? Que es real, que hay gente que hace ídolos, que le da a cosas una, le da un poder, o le confiere, exacto, le confiere lo único que es de Dios, que es el poder, en este caso. Cuando tú piensas que otra cosa es divina, estás haciendo una idolatría, porque el único divino, el único Dios, es Yahvé, ¿no? Entonces, para eso es la formación. Esa experiencia que yo te contaba detrás de, y bueno, lo conté en cámara, pero le decía a mi delín, fuera del aire, que esa experiencia del Santísimo, de sentir la voz de Jesús, que me hablaba el corazón y me decía que no tuviera miedo de amar a María, es posible por la apertura que tenemos al Espíritu, pero también por estar en contacto, ¿en qué yo estaba en ese momento? En un retiro, recibiendo formación, no solamente espiritual, sino también intelectual, y nosotros no podemos tenerle miedo a la formación. El Señor siempre nos quiere revelar, siempre se nos quiere revelar, y se nos revela a través de la formación, Él siempre nos está hablando, pero si vamos a los lugares equivocados, ¿cómo vamos a tener el discernimiento de saber qué viene de Dios y qué no viene de Él? ¡Wow! Si estamos en un lugar equivocado, si estamos en el lugar equivocado, ¿cómo vamos a entender si es Dios quien nos está hablando? Claro, confundimos la voz de Dios, mi delín, con cualquier otra cosa. Entonces, nosotros tenemos, señores, la iglesia está, el magisterio de la iglesia, los santos padres, todos los días, la iglesia tiene, no sé si ustedes lo saben, el oficio de lectura, por ejemplo, que está dentro de la oración que se tiene durante todo el día, están las laudes, las completas, las vísperas, de tempranito, el oficio de lectura se hace a las 4 o 5 de la mañana, ese es el que más me gusta, es sumamente largo, por eso se llama oficio de lectura, porque tiene muchas lecturas, pero luego ahí ustedes pueden encontrar fragmentos de, que tal vez tú no puedes tener acceso a esos libros, aunque están en internet algunos, pero a lo que han dicho los santos padres, señores, todos los días una riqueza increíble, entonces, hay que beber de dónde, de la fuente, pero de la verdadera fuente. Hay que hablarlo. Familia, y así como decía, me reí cuando ella habló de los oficios. ¿Por qué que tú me ríes? Pensé en mi casa, pensé en mi casa, digo, con chale, verdad, son largos, pero los oficios de la casa no se acaban, digo, por eso fue que le pusieron oficios, por eso no se acaban. Familia, así mismo con el Santo Rosario, nosotros podemos formarnos, porque vamos conociendo la historia de Jesús aquí en la tierra, lo que vivió, lo que pasó, todos esos detallitos. Y para darle un poquito más de peso a esto, tenemos un videíto, así que vamos a observar qué nos tiene el equipo de producción y volvemos de ahora va al piso. Vamos allá. Creo en ti y en tu amor Creo en ti y en tu protección Creo en ti que intercedes hoy Y creo en ti Y en tu inmenso corazón Creo en ti Creo en ti Por tu entrega a Dios Creo en ti Un programa que es un toque de queda, el girocojo, de verdad. Mi historia con la Virgen viene desde que yo empecé, estaba pequeñito, mi madrina me llevaba a las horas santas y ahí yo empecé a aprender cantos. El primero que me aprendí fue María de mi niñez. Yo vine... Óyeme, eso me llegó... Espérate, Víctor, espérate, Víctor, espérate, Víctor. ¿Qué te como atrás? No, atrás no, al contrario, estamos adelante. El que está atrás de este tipo que viene, que es más viejo que nosotros. ¿Cuál es? La pobre... La pobre... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces... Pero eso me vino a colación luego que el Señor me permitió a través de este amor hacia nuestra madre escribir esta canción. Yo tengo muchos años trabajando con ministerios de música y eso que ustedes lo saben. Y siempre decía, pero yo no tengo un canto para María, yo no tengo un canto para la madre. Y justo para iniciando la pandemia el año pasado, mayo del año pasado, para la fiesta de nuestra señora de Fátima, el Señor me regaló esta melodía y me regaló esta canción. Se la mostré a los hermanos de una vez, les encantó, les gustó mucho. Y de ahí el Señor entonces empezó a mover teclas. Que yo no sabía cuáles eran esas teclas que se estaban moviendo a mis espaldas. Y un buen día me dice, mira, vamos a trabajar este tema, vamos a trabajar esta producción, el video y yo... Sí, pero ¿cómo así? No te preocupes que se está haciendo, el Señor está obrando. Víctor, en el proceso de edición de este video, sentado con Adrián me dice, mira, este es clita bueno, pero este es hermoso. Mira, o sea, de verdad fue difícil. Y esto, de todo corazón lo digo, esto no ha pasado con... O sea, trabajamos muchos audiovisuales, para la gloria de Dios, pero eso que pasó con tu video no ha pasado con todos los visuales. O sea, nosotros de verdad hemos disfrutado, así mismo lo vimos, como algo muy especial de Dios para con cada uno de nosotros. Familia, miren, vamos a una pausa. Ustedes lo vieron en video, van a ver en vivo ahora. Así que no se muevan, que seguimos en este su espacio, El Giroscopy. ¡Oh! Ha, 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 ha.